Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, viernes 7 de febrero le presentamos la información para empezar el día. Pese a la manifestación que llevaron a cabo músicos, vendedores de alcohol y taxistas en el Salón Benito Juárez de Gómez Palacio, solicitando extender los horarios de sus establecimientos a la alcaldesa Marina Vitela, señaló a los afectados que lo indicado en la ley es que estos lugares presten sus servicios hasta las 2 de la mañana. Debido a los hechos violentos que se presentan en las instituciones educativas, Manuela Acuña Cepeda, director de salud en Torreón, indicó que se buscarán acciones para que estos actos no continúen. Asimismo, pide a los padres de familia dialogar con sus hijos para evitar graves consecuencias. Para este fin de semana se pronostica clima cálido para la comarca lagunera, viento en calma y cielo nublado ha despejado. Los valores mínimos oscilarán de los 8 a los 11 y las máximas serán de los 24 a 27 grados centígrados, así lo informó la Comisión Nacional del Agua. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las 9 de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.